Muy buenas, desde la Vicaría de Evangelización de Nuestra Diócesis de Málaga os invitamos a todos a participar de esta experiencia que por primera vez se realiza en Nuestra Diócesis. La experiencia 24-7 que está coordinada por los músicos católicos, la Comisión de Nuestra Diócesis de Músicos Católicos, todo en favor de un programa o un proyecto de carita diocesana, Hogar San Carlos para mujeres excluidas. Os invitamos a participar desde la escucha, desde la oración y sobre todo como va a ser en estos días de Semana Santa que nos ayuda a profundizar y a descubrir que no podemos vivir la fe si no es en comunión con los demás, especialmente con los más necesitados. Gracias a todos por estar ahí, por participar, por colaborar que es importante y sobre todo por hacer que la Semana Santa pueda ser una Semana Santa especial en este primer 24-7 que organizamos desde la Vicaría. ¡Feliz Semana Santa a todos!